El proyecto es una inversión de 10 millones de dólares aproximado, son 45 casas en total más 47 lotes en donde le estamos dando la posibilidad al cliente de que compre la casa ya hecha o bien si quiere hacer su casa a su gusto puede comprarla. Él su lote que ya está urbanizado y eventualmente él hacer su casa. De esos 47 lotes que sacamos a vender solo nos quedan 8 lotes disponibles lo cual hemos tenido una aceptación interesante en venta en cuanto a los lotes y el total de los 45 casas que vamos a hacer nosotros. Las casas son arquitectura moderna, contemporánea, casas que van desde 224 metros a 285 metros, casas de 3 dormitorios hasta 5 dormitorios dependiendo de la preferencia del cliente en amplios terrenos y todas las casas van de un nivel en el condominio, este condominio no hay casas de dos niveles.